No, 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 no. Te lo ruego, por favor. ¡Marinette! ¡Cuidado! ¡Flaga! ¡Las garras! ¡Cataclismo! ¿Lady? Ibas a ser akumatizada. No tuve opción, mi lady. ¿Mi lady? ¡Espera! ¡Marinette! ¿Por qué no pasas? ¿Qué sucede? ¿Qué? ¡Shh! ¿Dónde estás? ¿Qué es esto? ¿Dónde estás? ¿Qué es esto? ¿De qué estás hablando? Por supuesto que sí. ¡Nos amamos! ¡No! ¡Ya no! ¡Ya no te amo! ¡No! ¡Marinette! ¡Déjame pasar! ¡No puede acabar así! ¡No puede acabar nunca! Te lo ruego, por favor. ¡Marinette! ¡Cuidado! ¡Flaga! ¡Las garras! ¡Cataclismo! ¡Lady! Ibas a ser akumatizada. No tuve opción, mi lady. ¿Mi lady? ¡Pero! ¡Pero!